¡Suscríbete! Si les gustan los videos, me encantaría mucho que se suscribiera, que le dieran click en la parte de abajo donde dice suscribirse y que al final de este video, si les gustó el video, me regalara un bonito like o un dislike si es que no les gustó. Y bueno, cuando terminé de ver Purple Hairs me dejó como un sabor a medias, es decir, mi interior me decía como de, está muy chula, es una historia romántica que te toca el corazón y mi cabeza me gritaba, necesitamos un soldado que nos pueda dar este seguro médico a través de un matrimonio inventado. Y es que en TikTok no me dejaban de bombardear los videos acerca de esta película, entonces dije, tenemos que hablar de ella, porque me gustó, como público cumple las expectativas, pero si vas a analizarlo de una manera más profunda, hay algo que no me termina de encajar del todo y esto es por lo que decía, tenemos ese sabor a medias. Así que sin más preámbulo, comencemos con la reseña de Purple Hairs. Cuando vi las calificaciones vi que la crítica no le daba más del 30%, por otra parte vemos que la audiencia le otorga un 85% y es que vemos que ha estado por varios días dentro del top, incluso luego de su estreno se colocó en el puesto número 1 y hasta la fecha en la que estoy grabando este video únicamente ha descendido una posición. Así que pues sí, habla de una muy buena película que tuvo una muy buena aceptación por parte de la audiencia. Como público diría que es lo que esperas de una narrativa romántica, pero de una manera más profunda y como ya lo mencionaba, te deja como esta sensación de tener un sabor a medias, no completamente embelezado, tampoco completamente disgustado. Y después de pensarlo un poco más, me di cuenta que es la conexión entre los protagonistas y eso era lo que no me terminaba de encarjar del todo. Vemos que hace falta esta conexión o que brote mayor química por parte de Sofía Carson y Nicolás Galixín. Purple Hairs es una historia romántica que basa su narrativa en la representación del amor a partir de problemas económicos. Y es la adaptación de la novela por Porgeas escrita por Tess Wakefield. Tenemos a Casi papel interpretado por Sofía Carson y Luke papel interpretado por Nicolás Galixín, que se conocen en un bar. Casi es una mujer con deseos por llegar a convertirse en una estrella de la música, pero tiene problemas financieros luego de que decide independizarse. Y esto a partir de que le es diagnosticada la diabetes, una enfermedad con la cual tiene que luchar día a día para poder sobrevivir. De esta manera recurre a su amigo Frankie, papel interpretado por Chosín Jacobs, y le propone un trato, casarse, para que ella pueda acceder a este seguro médico que le es otorgado a los marines y con ello subsidiar los medicamentos que ella necesita. Sin embargo, Frankie rechaza el trato y es entonces que Luke, el marín que acaba de dejar las drogas y que está necesitado de este dinero que se le ofrece a las parejas que son casadas, decide apoyarla. Y es cuando inicia toda esta travesía. De tal forma que para convencer a las personas que lo rodean al padre de Luke y con ello evitar la cárcel, deben fingir este amor verdadero. Y es entonces que inician una serie de cartas y videollamadas mientras Luke se va a Irak. Todo se complica cuando Luke es herido en batalla y casi tiene que cuidar y demostrar el amor verdadero que siente por él. A partir de esto vemos que ellos inician mayor conexión y una mayor convivencia y llegan a conocerse, de tal forma que terminan por enamorarse. Lo bueno de esta película, la representación de que cuando haces algo de corazón, las recompensas siempre llegan y eso se ve con la canción que escribe Cassie y que la lleva a catapultarse como la estrella que siempre había soñado. Por otra parte tenemos el sostenimiento de la narrativa en situaciones muy cercanas a cualquiera que tiene una falta de dinero o que vive al día por situaciones de salud y demás. Asimismo vemos la representación de familias actuales, dos jóvenes con un perro, que permite conectar con las familias de ahora que deciden no tener hijos pero que necesitan la compañía de alguna mascota y que también forma parte de su familia. En cuanto a lo técnico vemos las tonalidades de fotografía, 10 de 10, un toque vintage que no olvida lo jovial y que tampoco deja de lado la composición fotográfica en todo momento. Y esto lo vemos en cuanto al departamento de Cassie en las videollamadas que ellos realizan y demás. Por otra parte hablemos del cuidado del vestuario, que en el caso del traje de Marine Deluxe, las tomas de Blick Lachotte permiten observar los detalles del traje y para nada son pintados, lo cual es muy recurrente en películas que buscan cuidar el presupuesto. Y pues nada, eso es muy bueno o habla muy bien de cada uno de los detalles que se trabajan en el vestuario de los personajes. Así mismo la secuencia de escenas post crédito que dan el cierre a la historia, una secuencia que representa un sueño de la vida en pareja luego de una tormenta y que no sé, de alguna u otra forma te da ese cierre que esperas luego de que te dicen tío. Y finalmente el soundtrack que está a cargo completamente de Sofía Carson y que por cierto la canción principal, Come Back Home, lleva más de dos millones de reproducciones en Spotify. Con esto vemos que la voz de Sofía tiene un gran potencial que puede alcanzar tanto notas muy agudas como notas graves, lo cual habla muy bien de su potencial como cantante. Y bueno, ya hablamos de lo bueno de la película, ahora vamos con lo malo. Respecto a los protagonistas, cada uno de los dos funciona muy bien por su parte porque se peleaban con sus propios problemas por separado. Sin embargo, cuando se encuentran juntos se requiere como de mayor entrega por parte de Nicolás como para conectar y fusionarlos y entender por qué es que llegan a enamorarse y por qué luego de que tienen como toda esta serie de complicaciones al final pues se dan cuenta de que no es nada más el hecho de cumplir con la idea de estar casados y de fingir un matrimonio feliz. Entonces sí, Nicolás, muy buena interpretación, Sofía Carson, muy buena interpretación, pero juntos falta mayor química. Por su parte, Sofía Carson en los papeles que ha interpretado para películas de Netflix, vemos que porta el mismo estilo, siempre tiene el mismo peinado y en cuanto a vestuario es muy muy similar. Y además de eso, interpreta como papeles muy similares, por no decir iguales, es decir, la chica que busca convertirse en una estrella. En conclusión, es una película que llena las expectativas, el soundtrack te toca bastante el corazón. Y bueno, si eres débil al igual que yo, posiblemente te robe unas lagrimitas. Así que sin nada más que decir de Popo Girls, fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Yo soy Ketzali Ortiz y nos vemos en un próximo video de Record Film. ¡Suscríbete al canal!